Daniel, es nacido en Montemoreto. Pero, uno es donde se crió. Oye, no me lo piensan. Claro. ¿Verdad? Hacer una silla. En este cumpleaños, que le vaya bonito. Ojalá que se acabe en tus peces. Que te digan que yo ya no existo. Que conozcas personas más buenas. No te den lo que no culparte. Aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré a ti, te perdí ya ni modo. Cuántas cosas que eran para lo que vendía. Hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendida. Yo no sé cómo voy a pagarla. No sé cómo voy a pagarla. No sé cómo voy a pagarla. Qué grande, bonito amor. Ojalá que mi amor no te vuelva. Y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas, y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde. Sin saber hasta dónde la quiero, cuántas cosas quedaron prendidas, hasta ver el fondo daña, cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarla. Yo no sé si tu ausencia, aunque tengo mi pecho de acero, cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarla. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos